Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos para traeros un nuevo vídeo. Hoy quiero traeros algo especial, entre comillas. Para los que incubáis rápidamente vais a saber de lo que hablo, pero para los que sois nuevos o todavía no habéis tenido resultados buenos de incubación o simplemente desconocéis este muindillo, es una cosa muy bonita y muy curiosa la que os voy a enseñar en el día de hoy. Estábamos realizando una incubación de huevos de pavo y resulta que estábamos en el último día y esta sensación de cuando abres la incubadora y se escucha ese jaleo dentro que suena a música celestial. Me refiero a los pollitos piando dentro del huevo, pero mucho más llamativo que esto, por lo menos para mí, ya sé que es muy llamativo un pollito piando dentro del huevo cuando ya algunos están picados o incluso sin el huevo estar picado y que se escuche fuerte, fuerte desde el exterior, pues es el ruido de todos los pollitos rascando en la cáscara del huevo para salir, para romper en ese inicio el huevo. Bueno, he mirado y se me ocurrió la idea de grabar primero con el teléfono, abrí la puerta de la incubadora y lo puse cerca para ver qué tal se oía y este fue el resultado. Gracias. 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 Pues quería compartirlo con vosotros. Ya sé que no es aprender realmente a hacer una incubadora ni a nada por el estilo, pero bueno, creía en mi opinión que era interesante compartirlo con vosotros y por supuesto con esto hemos querido hacer el vídeo de hoy. Gracias. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre un saludo y muchas gracias por estar con nosotros.